Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, Jesús cura a un ciego de nacimiento, a alguien que había vivido toda su vida sumido en total oscuridad. Jesús lo cura poniéndole barro en los ojos, realizando un gesto que recuerda lo que Dios hizo cuando creó al ser humano, modelándolo con barro de la tierra. La curación de este ciego es como una nueva creación. En nuestra cultura, un parto, el nacimiento de una criatura, lo llamamos dar a luz. Pues bien, Jesús dio a luz a este hombre ciego. Lo hizo renacer, le devolvió su dignidad humana. Ahora este hombre curado podrá ver con claridad, no tropezará al caminar, sabrá distinguir, vivirá con libertad. Dándole la vista al ciego, Jesús ha creado un hombre nuevo. El ciego que pasa de las tinieblas a la luz en este relato, representa a cada creyente que a lo largo de la vida crece y madura en su conocimiento de Jesús. Al inicio, el ciego ve en Jesús solamente a un hombre. Cuando los vecinos le preguntan, ¿cómo se le abrieron los ojos? Responde diciendo, ese hombre que se llama Jesús, me puso barro en los ojos y me curó. Cuando los fariseos lo interrogan preguntándole, ¿qué dice del hombre que le abrió los ojos? Contesta, es un profeta. Poco más tarde, cuando los fariseos le dicen que Jesús es un pecador y no puede venir de Dios porque ha curado en sábado, el que había sido ciego responde, si este no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Finalmente, cuando expulsado de la sinagoga, vuelve a encontrar a Jesús que le pregunta si cree en el Hijo del Hombre, entonces el ciego curado se postra ante él en un acto de adoración propio del creyente y dice, Creo, Señor. Como ven, es todo un camino progresivo, de la tiniebla a la luz, de la incredulidad a la fe. Un hombre que se llama Jesús, un profeta, alguien que vino de parte de Dios, el Señor frente al cual se postra adorando. Mientras el ciego camina siempre hacia la luz en este relato, es decir, hacia un conocimiento más pleno de Jesús, los demás personajes del relato se van quedando cada vez más ciegos por su arrogancia, por su rigidez mental y por su fanatismo religioso. Los vecinos del ciego representan a la gente indiferente, que se mantiene siempre a distancia, que creen que los auténticos cambios no son posibles y prefieren un mundo donde todo siga siendo igual. Después aparecen los padres del ciego, estos representan a la gente miedosa, que cae a la verdad por miedo a la represalia, e hipoteca su conciencia y su voz para no sufrir las consecuencias. Los padres del ciego llegan incluso a negar a su hijo. Finalmente están los fariseos, que creen saberlo todo, no dudan de nada e imponen su verdad. Viven obsesionados por el cumplimiento del mandato del reposo sabático, pero son incapaces de ver a un hombre curado que ha recuperado la vista. Los fariseos representan a la religión que no se interesa por el bien del ser humano y que sólo sabe hablar de sí misma y para ella misma. ¿De qué sirve una religión que sólo está para defender sus verdades, celebrar sus cultos e imponer su doctrina? ¿De qué sirve una religión que no está atenta a la realidad y no es sensible al sufrimiento de la gente, que no se pone de parte de los débiles y no se compromete en la lucha contra las tinieblas? Todos estos son los personajes del relato, todos ciegos, que se van cegando cada vez más, mientras el ciego va viendo cada vez mejor. Hoy también hay muchas cegueras, cegueras que deshumanizan la vida y la convivencia. Son ciegos quienes al mal le llaman bien y al bien le llaman mal. Se obstinan en el mal que cometen y rechazan todo tipo de corrección. Son ciegos. Son ciegos los que piensan que tener dinero y acumular bienes materiales hace felices y grandes a la gente. Son ciegos los que piensan que el amor es un sentimiento que viene y va y no una decisión libre de la voluntad, decidida siempre a buscar el bien del otro. Son ciegos quienes piensan obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Son ciegos. Y en la vida social también hay cegueras terribles. Son ciegos quienes creen que la paz puede surgir como fruto del sometimiento y de la represión. Son ciegos los que se creen poderosos porque violentan los derechos y las libertades de las personas. Son ciegos los que optan por callarse cuando ven que la gente es agredida, reprimida o exiliada y piensan que nunca les va a tocar a ellos esa misma suerte. Son ciegos los que piensan que con su indiferencia y su silencio ante la injusticia lograrán ser tratados con benevolencia de parte de los tiranos. Son ciegos quienes creen ingenuamente que hay personas o sistemas políticos que son eternos, que no pasarán jamás y por eso les rinden culto, les entregan su corazón y su conciencia y los adoran como a un ídolo. El relato del Evangelio de hoy muestra que es posible salir de la ceguera, que la luz de Jesús puede iluminar nuestra conciencia y nuestra vida. Las cegueras no tienen por qué durar para siempre. Podemos ser iluminados por Jesús y llegar a ser creyentes auténticos. Creer es un modo de ver, es una forma particular de mirar la vida. El creyente mira todo con los ojos de Dios, con humildad y confianza en su amor. El creyente no es alguien que pretende saberlo todo y explicar todo lo que ocurre, sino alguien que como un ciego reconoce que no puede ver con claridad, pero vive siempre abierto a la luz, sin resignarse a la tiniebla. No lo olvidemos, los creyentes pasamos por momentos oscuros que no sabemos explicar, pero nos dejamos iluminar interiormente por Jesús. Los creyentes, como el ciego del relato, muchas veces somos incomprendidos, criticados y perseguidos, pero enfrentamos la vida con confianza, porque sabemos que vivimos en las manos amorosas de un Dios bueno, que es nuestro Padre. Los creyentes podemos llegar a dudar, pero no nos quebramos interiormente. Podemos padecer sufrimiento, pero no quedamos abatidos para siempre. Podemos vivir situaciones incomprensibles y dolorosas, pero no perdemos la serenidad y la esperanza. Escuchando a Jesús y dejándonos conducir interiormente por Él, nos sentimos seguros. Vamos caminando siempre hacia una fe más plena, pero también más humilde. Este es el camino de la fe, un camino en la oscuridad hacia la luz plena. El ciego curado en el Evangelio de hoy afronta con decisión y sin desanimarse una serie de conflictos que se desatan después de su curación, incompresiones y desprecio de parte de quienes no comprenden su curación. En medio de la hostilidad y las dificultades que encuentra, el ciego curado no se echa para atrás. No queda paralizado por el miedo ni se desanima. Al contrario, resiste y responde con sencillez. Lo que hace el ciego en este relato es decir la verdad sin inventar ni ocultar nada. Así somos los creyentes. Recibimos con asombro, con estupor los dones de Dios. Damos testimonio de lo que Jesús hace en nuestra vida. Sabemos reconocer el bien y la verdad y nos comprometemos con seriedad en la defensa de la dignidad de las personas. No estamos hechos para vivir en la oscuridad. Ciertamente la vida se nos presenta con frecuencia como un camino que hemos de recorrer a tientas. Sin embargo, atravesamos los momentos de oscuridad con serenidad, sin miedo, sin rigideces mentales, sin nostalgas estériles del pasado. Acogemos la vida como viene, no como quisiéramos que fuera. Sabemos que nos acompaña siempre la luz de Jesús, que es fuente de serenidad y de gozo, de sabiduría y de discernimiento. Y como el ciego de nacimiento, nos dejamos continuamente iluminar por él. No vivamos en el engaño. No rechacemos nunca la verdad. No nos cerremos en nuestras ideas y en nuestras prácticas habituales. No nos resignemos a la mediocridad ni a la oscuridad. No hay por qué ser ciego para siempre. Hoy hemos escuchado a Jesús decir, Yo he venido para que vean los que no ven. Y los que ven, se queden ciegos. Es así, cuando nos cerramos en nuestra mentira y nuestra soberbia, nos quedamos ciegos. Cuando reconocemos con humildad nuestra ceguera y acogemos la luz del Evangelio, comenzamos a ver la verdad y a vivir con mayor alegría, mayor serenidad y mayor esperanza. Amén.